NB3 He esperado el momento para decir Que él no tiene la magia pa' hacerte sentir Y me ha contado de ti Y ya no has vuelto a reír Que la flor que sembraba se fue a otro jardín No fue tu culpa lo sé Él nunca pudo entender Que el amor que le daba se fue de muerte Porque hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que no vuelva más Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que no te valora Que no vuelva más Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que no vuelva más Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que no vuelva más Dime señorita si quieres estar conmigo Hace tiempo estoy pensando Ser más que tú a mí Por mi frente No puedo sacarte de mi mente Lo que pasó a ti fue de repente Y me descontrola Cuando me dices hola Dame una señal y te llego a cualquier hora Si estás sola Todo lo tuyo me enamora Como dice Young Girl Por ese encantador Si tú te vas Puedes conseguir A quien de verdad Que te haga sentir Que te voy a amar Te voy a buscar Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que no vuelva más Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que no vuelva más Y me he contado de ti Y yo no puedo reír Que la flor que semblaba Se fue a otro jardín No fue tu culpa Lo sé Él nunca pudo entender Que el amor que le daba Se fue de repente Y hoy, 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 hoy Deja que te vayas Que él no te valora Que él no vuelva más Ey Si nos vamos con una suma de amor Él no tiene la cantidad suficiente para que Nosotros somos NBT Y estos son Green Art Andy Lopez Aldala Kimmy God The New Brothers Baby No vuelva más Y Montes Mami Root Boys Studio FX Brenda 厲害 Root Dogs randomized t co , root t t